El reloj está en cero, ready, vamo' allá Me monto la troca con las máscaras El chaleco por si me quieren matar Hoy cada segundo pa' mí es vital El reloj está en cero, ready, vamo' allá Me monto la troca con las máscaras El chaleco por si me quieren matar Hoy cada segundo pa' mí es vital Me bajo las trocas cruzando en la vía Llevo mi chaleco por si el policía Besando en la doña y en la mamá mía Si gano esta vuelta tiramos pa' arriba Los nervios de acero, wey, la mente fría Voy por los millones que hasta lo tenía Me juego un rosario y el ave maría Con el R quince tu sangre corría Y mi compañero rebetando todos los perros Mano arriba todos los giles que me pasen al dinero Y habíamos casi salparo, lo llenamos de agujeros No le paro ni a la muerte, hoy me llevo todo el dinero Dos mansiones para mami pa' que viva con mi abuelo Pues mi hermano to' la yonda pa' cacarla de primero Pa' mí con los mullines y con los rosas lo que quiero Y pa' la doña los millones pa' llevarla de crucer Y suena el band de mi Taliban, dos, tres, cebalos Malditos los millones arriba de la minivan Te arrastró como caquero si nos dices dónde están Los billetes de hijo de la perra te vamos a reventar Otro lo que es que se asusta y quiera y está como saltando Cachazo en los cicos y te pegamos la marralla Me quedo poco tiempo los pacos tienen atrás Ya doceé toda esa hueón que mandó pola pultrada We go hard and never easy We go hard and never easy We go hard and never easy I don't know them need change it andaba on busy We go hard and never easy We go hard and never easy I don't know them need change it andaba on busy Money go hard and we busy Money go hard and we busy Ahora vivo de la música today JO specific Money go hard and we busy Money go hard and we busy Money go hard and we busy Ahora vivo de la música, take me easy Con el estantero, reviva Miami Me montó la troca con la maca El chaleco por si me quieren matar Hoy cada segundo pa' mi epic Dime a ver a fire, fire music, auto music Baili con los controles De Utah pa' Chile y de Chile pa'l mundo Automatico Music